Y dudablemente, justamente, tu hermano Marcelieto, que te acompaña en el podio, fue ganador del 5 de agosto, que ganó en los 75 años, así que, de López a López, así que, de 7 puntos pasaste al 32, y quedaste ahí prendido para luchar por la culpa de la guerra, por esta victoria, así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, no sé que está ahí tan prendido, así que, bueno, valería enorme, una carrera casi, casi perfecta, porque tuvimos que hacer un gran ritmo, Sebastián lo respetó cuando estuvo cerca, y pude hacerle, por ahí, en algunos momentos, la luz, y el otro va muy bien en cubón, por ahí, en otros lados, en el costado, pero, bueno, pude llevarlo a la vida en la carrera, una lástima, por ahí, en el principio, me vio como mal, y lo conjudiqué a NASA, que agarraba para afuera, y lo había expuesto, pero, bueno, una carrera que, como decimos, sirve mucho para el campeonato, nos acercamos mucho, el auto viene ganando muy bien, en las últimas fechas, teníamos un auto, creo, para terminar el podio, seguramente, y, bueno, por una cuestión de suerte, o mecánica, no tuvimos la posibilidad de estar ahí, así que, bueno, dejáme agradecerle a todo el equipo, completo, primero hasta el último, a todo el país de competición, a mi familia, a mi hijo, 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 a mi cumpleaños, así que me agarrar a mis podios, este fin de semana, y, bueno, a todos, a todo el equipo, a mi cumpleaños, a mi motorista, a Rodri Aguilar, que es un motor que lo rodea muy bien, y a Ricardo Grigua en chasis, y, bueno, a todo el equipo, acomodando de Avia, a toda la gente desde el sur, un saludo a todos ellos. Bien, felicitaciones de nuevo, quedaste a...